Cheque en el dato porte clean con buen zapato bien vivido De chamaco el billete fui buscando Lo que yo tengo es por trabajo, la vida fuerte me ha golpeado En memoria de mis carnales ya no me rato Siendo ocupado estoy generando pa' los negocios Salí muy bravo, los benjamines los manejo de a montón En la mochila siempre vi en filas por la familia Yo siempre ando al millón, ya no carezco Nunca me crezco y con esfuerzo la vida ya me cambió A la chamba le aturé, gracias a Dios me superé Todos vieron como empecé echándole ganas, lo logré Bien positivo pa' que llegue el efectivo Alivianado siempre he sido, tengo muy pocos amigos A uno de ellos los miro, no los ocupo conmigo Y otra mas de la tinta viejo Y puro Luis Morales, ay no mas Lo que soñé lo tengo ahora Y en un buen Rolex checo la hora Nos cantimamos ropa de mar que he visto a la moda Mi gran cariño para mis viejos Nunca se raca ni mis respetos Cuando me ocupen ya saben para eso estoy Mi compañera no me dejó Sin importar la situación Me dio mis hijos la mas grande bendición Si toca fiesta hasta que amanezca No todo es zamba y pa' el estrés beber alcohol Y celebramos que coronamos Con pocas diases la casa se me cayó Si van a hablar pa' que hablen bien Yo ni los pelo y ando al cien No me preocupo, los dejo el ser Les duele tanto verme crecer Hiperactivos siempre me verán al tiro Bien alegres es mi estilo Buena gente y muy sencillo Al tirante con los míos En París allá los miro En París allá los miro Gracias Muchas gracias Un abrazo analytics